La dromomanía es la manía de andar y andar. Sí, fue muy intuitivo, viste, como se fue dando así, espontáneamente. Me dijo, es un bromómano. Tiene que ver con la poesía, de hacer de todo algo bello para vivir. Filmar es como estar enamorado. Nuevo cine argentino. Segunda temporada. Esta noche, 22 horas, en Ciudad Abierta. Gracias.